8 años después, Britney Spears lo hizo de nuevo, aunque esta vez no la dejaron lucirse del todo. Después de aquel polémico beso con Madonna en los premios MTV, la rubia vivió algo parecido con Rihanna tras su actuación en la apertura de los Billboard Awards. El problema fue que justo en el momento en que las dos cantantes se besaban, la TV estadounidense decidió mostrar otra cosa, casualidad o intencionalidad, lo cierto es que algunas cámaras fotográficas pudieron captar el momento y hoy esa imagen recorre el mundo por la web. La performance que brindaron Rihanna y Spears fue impactante, la rubia y la pelirroja aparecieron vestidas como dos auténticas dominatrix, con medias de rejilla, botas, cuero y cadenas. Con mucho erotismo y sensualidad interpretaron el tema S&M, uno de los últimos éxitos de la cantante de Barbados, cuyo videoclip explota justamente esa faceta y fue censurado en su momento.